Nos equivocamos cuando creemos que nuestros actos solamente son cosas de un momento Cuando los hemos terminado de realizar, ya se han terminado, no, no, no es cierto La energía de los actos queda impresa dentro de la capa del tiempo Lo mismo que sabemos que no nos pueden quitar lo que hemos vivido y que siempre va a permanecer ahí Incluso cuando no nos acordamos por un alceímero o porque ya hemos perdido la memoria o porque no queramos recordar Nuestros actos quedan una impronta en el tiempo que permanece para siempre Y no solo permanece en el tiempo nuestro, sino que nuestras acciones cambian nuestro ADN Y nuestro ADN lo reciben nuestros descendientes No solo los descendientes que nos seguirán, sino también los que han salido de nosotros Porque reciben la vibración, dado que nuestras células y nuestro ser está unido a ellos Aunque estemos separados por miles de kilómetros Independientemente de lo que nosotros queramos creer Desde el principio del mundo los elementos están relacionados Y cuando nosotros hacemos un acto, queda escrito en el tiempo y mueve Como el famoso efecto mariposa Todo el universo Cada acto nuestro es un acto de creación Y a lo mejor es una creación que no nos gusta Pero es así Por eso es tan importante que ante una pandemia como esta Tengamos una actitud sumamente positiva y creativa Sumamente receptiva a las necesidades de todos los demás Para poder cambiar, encauzar y modificar las cosas Porque esta pandemia no se ha producido por culpa de un virus Se ha producido por culpa de los humanos Que hemos modificado la Tierra hasta dejarla incapaz de defenderse Y tiene que defenderse de alguna manera ¿Y cómo se defiende? Se defiende propiciando que otros seres que están ahí Nos invadan Y nos invaden porque nosotros hemos propiciado esa cama de cultivo para que ellos salgan Ahora La cuestión está en hacer acciones que nos permitan defendernos de ese virus Y no solo de ese virus, sino de nosotros mismos De nuestras antiguas acciones Y que consigamos cambiar, modificar, encauzar Informar adecuadamente Somos responsables de nuestras acciones y de nuestras omisiones Y cada vez que estamos propiciando Que una persona enferme, fallezca O simplemente se quede con una lesión de por vida Porque no hemos hecho lo suficiente O porque nos hemos portado de una forma totalmente egoísta O simplemente pensando cosas que pueden hacer daño Pues estaremos haciendo daño Yo pienso que solo si nos unimos podemos salir de esto Ayudándonos unos a los otros Y entendiendo que somos creadores Pues hoy no os doy más la lata Un besito Un saludo Y mis bendiciones Hasta pronto